Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo evento en Value School. Hoy tenemos una charla, como las llamamos nosotros, una charla value. Y vamos a tratar uno de esos temas que se escapan un poco a nuestra temática habitual de la inversión, de las finanzas y del ahorro. Y vamos a estar hablando con José Castro, que es nuestro invitado de hoy. Muchas gracias por venir, José. José, sobre cómo cuidar e impulsar tu marca o la de tu empresa a través de lo que dices y escribes. Y antes de esto me van a permitir siempre, como es habitual, unos breves minutos para hablarles un poco de nuestra actividad aquí en Value School. Y hoy me gustaría tratar sobre todo dos temas que están muy relacionados, que son la juventud y la educación. Y es algo que nosotros aquí en la casa creemos mucho en ello. Y para impulsarlo tenemos Value Kids. No sé si conocen ustedes la iniciativa o si tendrán algún sobrino, nieto o incluso hijo que estará entre las edades, pues eso, desde estar recibiendo educación infantil hasta incluso bachillerato. Pues Value Kids se encarga precisamente de impartirles talleres para entender la importancia del consumo responsable, del ahorro y del efecto que puede tener en nuestras vidas a largo plazo el conocer estos valores. Entonces, recientemente también Value Kids, cabe mencionar que ha impartido talleres de primario en los centros Beatriz Galindo de Salamanca, Santa María de los Rosales de Aravaca y en el Gredos de San Diego de Alcalá de Henares. Además, en este centro también se han celebrado unas solicitudes financieras y también recientemente se van a impartir talleres de educación financiera para niños de infantil en el Colegio San Jaime de Majadahonda durante los días 14, 16, 17 y 23 de mayo. Así que ya saben, si quieren que sus hijos, nietos o sobrinos disfruten también de estos talleres pónganse en contacto con Value Kids y les haremos llegar también la educación financiera. Y bueno, pasados ya los 18 años, porque cabe decirlo también, Value Kids imparte talleres desde infantil hasta bachillerato, pasados los 18 ya podrían optar a nuestra escuela de verano aquí que ya estamos en la segunda edición y este año también vamos a celebrar dos convocatorias por lo tanto, vamos a subir el número de alumnos desde 40 a 80. Pueden aplicar también entrando en nuestra página www.valueschool.es barra escuela guión verano guión 2019 para pasar un verano Value y aprender sobre finanzas e inversión con nosotros. Y bueno, sin más preámbulos, José, perdona por... No, no, que va, estoy pensando en apuntarme a la campaña. ¿Sí? Bueno, pues nada, voy a presentar a José para que le conozcan también un poco más. José es traductor, corrector y redactor independiente desde 1990. Ha escrito cientos de artículos y he impartido miles de horas de clases sobre traducción, corrección, comunicación, redacción para prensa e internet y hablar en público. Participó también en el libro de estilo del país y es coautor del libro 199 recetas infalibles para expresarse bien, que luego nos hablarás de él. Desde 1999 es presentador y colaborador de radio y televisión y en la actualidad tiene sendas secciones en Hoy por Hoy, Cadena SER y Gente Despierta de Radio Nacional Española. Y bueno, José, nada más. ¿Qué nos puedes contar? Primero, te he comentado lo del libro, háblanos un poco más de ese libro, qué razón de SER tiene, cómo te lanzas a coautorizarlo y... Bueno, el libro es un... efectivamente es una coautoría de... En realidad está escrita por un colectivo que nos llamamos Palabras Mayores. Somos cuatro amigos que nos dedicamos al mundo de la comunicación y todo surgió en un congreso de lengua, en el que estábamos en San Roque, en Cádiz, y nos dimos cuenta, estábamos en la cafetería, escapando de la enésima charla aburridísima, y dijimos, ¿por qué son tan aburridos los congresos de lengua? Y otros congresos de otras materias, porque seguro que hay otras materias que conocemos todos que son igual de aburridas. Entonces dijimos, ¿por qué no montamos un grupo de divulgación que nos permita dar clase de manera entretenida a gente que le pueda interesar la lengua, tanto si son profesionales como si son aficionados o no? Y así nació Palabras Mayores, que somos un colectivo de cuatro, tres estamos aquí en Madrid, uno está en México, y hemos dado clases por todo el mundo, en Estados Unidos, en Latinoamérica, y finalmente el ARU se nos acercó, además, tuvimos que ir a buscarlos y nos ofreció convertir un poco lo que contamos en nuestro taller, en un libro. Y es un libro un poco para cualquier persona que le guste todo lo que tiene que ver con redacción y comunicación, no es específicamente para profesionales de la lengua, y ahí está, vamos por la segunda edición, estamos muy, muy contentos. O sea que... Eso es, antes he mencionado dos cosas que a mí me impactan, primero, miles de horas de formación, y lo demás también, la plétora de, bueno, pues, la variedad de temas y de destrezas, como traducción, corrección, comunicación, redacción para la prensa de Internet, hablar en público. Bueno, yo tengo como lema en la vida, yo soy autónomo, siempre he sido autónomo, y tengo como lema en la vida convertir mis aficiones en fuentes de ingreso. Salvo con el karaoke, creo que lo he conseguido, pero creo que en ese sentido soy un profesional pleno y estoy encantado con mi desarrollo profesional. Y, además, en cierto modo, quizás por eso también doy clases de orientación profesional, autónomos, porque creo que hay que tener un grado de creatividad e intentar, sobre todo, no pensar que te van a venir a buscar. Es algo, es un tópico que todos hemos dicho, pero independientemente de a qué te dediques, las empresas no van a ir a buscarte a tu casa y hay que tener un poquito de creatividad en un mundo tan competitivo para saber cómo captar clientes o captar potenciales empleadores. Y eso incluso va para proveedores, es decir, si buscas un cliente, creo que tienes que hacer un poquito más que el resto de tu competencia. También la forma de comunicarte y de escribir, por eso, como guionista de televisión y presentador de televisión y radio, también surgió esa rama de dar clases sobre hablar en público, porque cada vez más gente, independientemente de a qué se dedique, en muchas empresas les toca hablar en público. Desde un ingeniero que está en red eléctrica y tiene que dar formación a unos compañeros de otra sede sobre el uso de una herramienta o sobre cierto tipo de protocolo interno. Mucha gente que antes no estaba, que nunca pensó cuando lo contrataron que tendría que hablar en público, ahora tiene que hacerlo. Entonces, cada vez más, para mi sorpresa, más clientes y más empresas demandan formación sobre cómo escribir y sobre cómo hablar. Y además, yo siempre digo lo mismo, cuando hablamos de navegar en esta época que estamos en una época tan digital y hablamos de navegar por Internet, si se dan cuenta, navegar por Internet en realidad es leer. O sea, vemos vídeos, vemos imágenes, vemos GIFs, pero lo que hacemos es leer. Nunca como ahora se ha leído tanto en la historia de la humanidad. Otra cosa es que se lea literatura, pero leemos muchísimo y escribimos muchísimo. Y por eso un poco también, cuando hablábamos de plantear esta charla, tiene mucho que ver con el servicio al cliente. O sea, yo creo que la lengua sigue siendo un marcador cultural. Piénsenlo un momento. Cuando entran en una página web en la que se quieren informar sobre un tema serio, pongamos finanzas, si uno empieza a ver ciertas faltas de ortografía, empieza a ver que hay problemas de redacción, ideas inconexas, inmediatamente empieza a decir esto no es de fiar. Pierde credibilidad. Pierde credibilidad. Por eso yo cuando hablo de lengua, en realidad no hablo de la Real Academia y de las normas, hablo de estás perdiendo dinero por tu manera de hablar. Entonces, hay que incidir en eso. Es decir, la ortografía es una convención, igual que lo son los semáforos en rojo, y no te los pasas, precisamente para que entendamos, para diferenciar al que sabe del que no sabe. Una persona que sabe de lo suyo se molesta en redactar bien porque tiene respeto por el lector, con lo cual, la ortografía, la buena redacción, y no hablo de escribir como un literato, simplemente hablo de comunicarse con corrección. Creo que es una manera magnífica de dar un buen servicio al cliente y dar una imagen personal y empresarial, en el caso de que escribas para tu empresa. Y lo hablar en público, por supuesto, también. Es impresionante. Y en cuanto a la formación que impartes, has comentado, bueno, la dais a partir del colectivo, bueno, vais también, como has comentado, a profesionales autónomos, pero también vais a centros universitarios. Sí, bueno, tanto cada uno de nosotros, cada uno por su cuenta, tiene sus clases y sus profesiones. Yo, particularmente, doy clases en universidad, doy clases en varios másteres universitarios que tienen que ver con la traducción, pero también doy clases a profesionales, a periodistas. Acabo de venir de un máster de Radio Nacional para periodistas de radio y, en general, gente que tiene que ver con la comunicación, que es lo que a mí me apasiona. Que, además, creo que una cosa es escribir bien o hablar bien y otra cosa es comunicar bien. Son cosas distintas. Y a mí me apasiona la comunicación en el sentido de que no hace falta que seas... Siempre en los cursos me encuentro con gente que dice es que yo no sé escribir, yo no he leído mucho, yo no... Tampoco tengo la costumbre de escribir. Y es curioso porque nadie... Todos escribimos todos los días y todos hablamos. Curiosamente, nos ponemos nerviosos cuando ese texto va para un artículo o cuando tenemos que hablar delante de gente. Es decir, tú si interactúas con alguien por la calle o con un amigo, nadie se pone nervioso por hablar. Todos sabemos hablar. La cuestión es trasladar ese yo tan natural tuyo, el nuestro, el que estamos ahora teniendo, a un escenario, me pongo de pie y me pongo a hablar. Esa es la clave. Eso es lo fácil de decir. Claro, cómo lo transmites. Bueno, cuesta lo suyo, pero una vez que haces clic puedes encontrar realmente... Cuando encuentras tu yo natural, realmente ahí es donde puedes realmente triunfar. Yo siempre doy consejos muy prácticos. Por ejemplo, en el caso de hablar en público, yo recomiendo a todo el mundo y si me permitís os voy a tutear además. Me lo permitís, ¿no? Yo recomiendo a todo el mundo algo muy sencillo y es grabarse. Porque casi nadie está acostumbrado a oírse hablar. Y todos decimos lo mismo. Cuando te oyes hablar dices, qué horror, esa es mi voz, nadie se reconoce. Y bueno, y así es vídeo. Y dices, Dios mío, ¿puedo ser yo ese? Hoy en día tenemos estos telefonitos que son magníficos. Yo os recomiendo lo siguiente. Coged la aplicación de grabación de audio que tengáis y no cuando deis una charla. La próxima vez que quedéis con amigos en una comida, una conversación, una sobremesa, relajados, que estéis hablando, dadle a grabar. Y lo ponéis boca abajo en la mesa. ¿De acuerdo? Y luego, pasado una hora, porque una hora de audio apenas ocupa en un teléfono, o sea, que no os preocupéis por el espacio. Pasado una hora lo paráis. Y luego, más adelante, lo pasáis al ordenador o lo escucháis en el teléfono y tenéis que ignorar los primeros 15 minutos, porque esos minutos sabíais que estabais grabando. Entonces estás, hola, ¿qué tal? Voy a pronunciar correctamente porque soy consciente de que me estoy grabando. Esos minutos no importan nada. Los que importan son los que vienen después. Cuando tú estás relajado empiezas a ser tú. Y ahí vas a empezar a detectar todas esas muletillas que quieres eliminar a la hora de hablar. No solo hablar en público, sino que seguramente tengas en cualquier conversación. Desde el básicamente, 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 o el ah, 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 ah. Somos una cultura, la cultura hispanohablante, somos una cultura de horror vacui. Por eso, España está llena de televisores encendidos en los bares. Tenemos miedo al silencio. Somos una cultura muy ruidosa. En este país no es ni bueno ni malo. Yo vivo a caballo entre la cultura anglosajona y la cultura española. En España y en el mundo hispanohablante en general, no es de mala educación interrumpir. Es casi procedente. Entonces, a veces el problema es que los silencios en español se interpretan como tecedo turno. Por eso, mucha gente cuando habla y tiene miedo a que le interrumpan, llena los silencios con, ah, 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 porque siempre estamos pensando que alguien nos va a interrumpir. Es nuestra manera de comunicarnos. Y eso luego lo trasladamos a cuando hablamos en público y entonces ahí es un desastre. Porque ahí nadie nos va a interrumpir y sin embargo seguimos con una serie de vicios de este tipo de conversación que tenemos. Por eso, creo que hay que ensayarlo. Hay un lema muy bueno y es que si lo ves, se va. Es decir, tan pronto tú oyes tu audio o ves tu vídeo y ves ciertos gestos, no te esfuerces. Tan pronto lo veas, paulatinamente ese gesto, esta pequeña muletilla que tienes, se va a ir riendo. Yo también le recomiendo a todo el mundo algo muy sencillo y es pregúntale a tu círculo de amistades, gente que te rodea, que te oye hablar, la gente que te estima, pregúntale ¿qué digo yo que sea insoportable? O ¿qué cosas crees que digo yo que repito constantemente? Porque a veces solo por no preguntarlo nunca nos lo han dicho. Entonces, cuando le damos la oportunidad a alguien que nos estima de decirnos pues mira, te lo tengo que decir, no paras de decir francamente. Dices francamente, francamente, lo dices todo el rato y de repente dices es verdad, no me había dado cuenta. Igual que la gestualización, yo recuerdo dando una clase, cuando doy clases de hablar en público, siempre llevo una cámara de vídeo y grabo y casi son terapias psicológicas, ¿no? Porque luego la gente se ve en vídeo y esto es otro truco que si queréis podéis hacer. Coged vuestro teléfono, lo ponéis en un trípode, lo apoyáis y os grabáis en vídeo. Por ejemplo, ensayando una charla o dando una charla de verdad, si tenéis la oportunidad de dar una charla o hablando con alguien. Luego ese vídeo lo pasáis al ordenador y en el ordenador hay una magnífica aplicación que se llama VLC, VideoLand, que es un reproductor de vídeo que se descarga gratuitamente de internet y en esta herramienta podéis acelerar la velocidad del vídeo, ¿no? Para que vaya cada vez más rápido. Entonces, os interesa acelerar el vídeo hasta el punto justo antes de que se pierda el sonido. Empieza a hacer pero si le das un poco más rápido ya el sonido ya no se puede reproducir y solo se ve la imagen. Te interesa ver la velocidad y ese el sonido. Entonces, si eres una persona monótona el sonido de fondo que se oirá será si eres una persona que entona, que interpreta, que tiene una buena locuacidad se oirá y los gestos se exacerban cuando los aceleras. Recuerdo una alumna, una médica de un hospital porque doy clases en sitios muy variopintos que cuando se vio acelerada se dio cuenta de que este gesto se convertía en y de repente ella se miraba y decía ni siquiera soy consciente de tocarme la nariz como para ahora además ver que lo hago todo el rato, ¿no? Claro, es un tic, obviamente a ella no le pica la nariz, es una especie de agarradera igual que la gente que está con el con el el bolígrafo o que está haciendo algún tipo de gesto con las manos, etc. Lo vemos en los políticos, por ejemplo, hay políticos que son pésimos en su lenguaje oral porque incluso les han dado consejos, yo recuerdo Zapatero que alguien le debió decir tú haces así como para dar sensación de sinceridad y claro, lo hacía mal porque le salía como muy poco natural entonces parecía que iba a volar, ¿no? Pero si haces esos gestos con naturalidad y te salen con naturalidad y los puedes llegar a practicar, hacer gestos expansivos que dan sensación de dominar el escenario entonces sí que funcionan pero si intentas hacerlos de una manera ¿cómo tenía que hacer? ¿moviendo los brazos así? Entonces yo recomiendo ese tipo de truquitos que son sencillos que están al alcance de la mano de cualquiera grabarse, observarse y buscar cómo solucionar esos pequeños problemas. La cuestión es, aunque insisto, puede parecer un tópico y es más fácil de decir que de hacer, tienes que ser aquí el mismo que eres ahí. Ese es el truco. Tener esa naturalidad. Que es fácil de decir, ya lo sé, no es fácil. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en televisión que me decían olvídate de la cámara y yo siempre decía es la frase más absurda que alguien te puede decir porque nadie se olvida de la cámara, ¿no? ¿Alguna vez alguien se ha calmado cuando le dijeron cálmate? No, nadie. Pues nadie se ha olvidado de una cámara, sobre todo una cámara de televisión que es de dos por dos. Pero realmente la clave debajo de esa frase que es un tópico está la verdad. O sea, tú vas a ser más natural cuanto más seas la persona que eres en el mundo real. Tan pronto te embaras. Incluso hay algunos trucos a la hora de hablar en público que es, básicamente, hay una charla que os recomiendo que es una charla TED. ¿Conocéis las charlas TED? Supongo. Hay una charla TED de una psicóloga estadounidense que se llama Amy Cuddy. Lo puedo escribir aquí. Amy Cuddy. Si buscáis TED y Amy Cuddy os va a salir esa charla. Es una charla muy breve como todas las de TED que básicamente dice cómo el lenguaje corporal moldea tu manera de expresarte. Y hay unos experimentos llevados a cabo por Amy Cuddy y por otros muchos psicólogos como Richard Wiseman en Inglaterra que demuestra que nuestro lenguaje corporal puede determinar la impresión que damos y la seguridad que transmitimos. Entonces, utilizar gestos expansivos, por ejemplo, si tienes que dar una clase, si tienes que hablar en público o si te tienes que enfrentar a una conversación de trabajo con un cliente, una entrevista, utilizar gestos expansivos. Normalmente, cuando estamos preocupados, ¿qué es lo que hacemos? Esto. Nos encogemos de manera natural. Nos llevamos las manos a la cara, a la cabeza. Es como una protección física. Si desobedecemos al cuerpo y hacemos, forzamos gestos expansivos, nos ponemos cómodos. Hay mucho mito en el mundo de hablar en público. Por ejemplo, hay un mito que dice no cruces los brazos. ¿Os suena eso? ¿Lo habéis oído alguna vez? Es una mentira. Si yo estoy cómodo con los brazos sentados como ahora os estoy demostrando, vosotros os ponéis cómodos porque yo estoy cómodo. Yo estoy en una postura de victorioso. Estoy en una postura de líder. En este momento, yo domino el escenario porque estoy sentado y estoy demostrando que me puedo sentar cómodo. Si no me sintiese dueño del escenario, me sentaría en el borde de la silla, me encogería, haría gestos un poco introvertidos, pero estoy hablándoos así. Entonces, eso se puede, como se dice en inglés, fake it until you make it. Se puede falsear, aunque tú no lo sientas, lo falseas. Justo te voy a preguntar sobre eso. Perdona que te interrumpa cuando estamos hablando de interrumpir. Claro, has dicho que la pose introvertida del miedo es natural. ¿También eso puede ser natural o es algo que realmente tienes que forzar siempre? A veces tienes que forzarlo porque el cuerpo te pide encogerte en muchas ocasiones. Cuando estás preocupado, te pide encoger. Un poco lo que decía Emilio Duró que se hizo tan famoso con esa famosa charla. Emilio Duró, bueno, hay que poner un poco algunas de sus afirmaciones entre comillas, pero sí que tiene mucha razón en algunas de las cosas que dice, como si cuando las personas que sacan pecho cierran los puños y sacan el pecho y están así, son personas que no pueden estar tristes en ese momento. Se le dice incluso a los padres de niños muy pequeños, si estás nervioso, canta. Porque cuando estás nervioso no cantas. Si cantas, está demostrado con tags cerebrales, se empiezan a activar las neuronas en el cerebro responsables de la alegría. Es decir, podemos con nuestro lenguaje corporal moldear nuestros sentimientos. Hay otro pequeño truco antes de hablar en público y es el del bolígrafo. Un bolígrafo fino, no algo así. Bolígrafo fino. ¿Por qué? Porque el bolígrafo lo que vamos a hacer es que vamos a hacer dos ejercicios en uno. Lo que vamos a hacer es agarrarlo con los dientes y practicar nuestra mejor dicción. ¿De acuerdo? Pero es muy importante que lo agarremos con los dientes. Porque si lo agarramos con los labios el gesto es distinto. Fíjense, con los dientes es este y con los labios es este. Entonces, matamos dos pájaros de un tiro. Por una parte, ejercitamos los músculos de la dicción. Está muy bien antes de hablar en público leer un texto o cantar con un... Lo habrán visto en Operación Triunfo. Es el típico truco para cantantes o gente que habla en público. Pero además, estamos forzando una sonrisa. También está demostrado con estudios y con tags cerebrales que si tú sonríes durante 11 segundos es fantástico. Hay vídeos en internet donde pueden verlo. En un tag cerebral se empiezan a iluminar las zonas del cerebro responsables de la alegría. Por eso la risoterapia funciona. Por eso la risa es contagiosa también. Hay un punto de eso. Entonces podemos... Efectivamente, hay ejercicios que puedes hacer para forzar un poco el cuerpo a que no te arrastre hacia donde naturalmente te quiere llevar que es a veces a pesar de un bramiento o un poco a la aflicción sobre todo cuando estás nervioso ante una entrevista o una situación en la que tienes que hablar o venderte, por ejemplo. Fake it until you make it, ¿no? Fake it until you make it. Eso lo tendríamos que poner aquí. Esto es un mantra, ¿eh? Pero eso en todo. Fake it until you make it. Que no significa engañar, ¿eh? Simplemente es que si no lo sientes haz un juego de rol. Que es un poco lo que nos pasa cuando nos ponemos una máscara. A todos nos ha pasado. Tú te pones una máscara y te disfrazas y eres capaz de ser otra persona. Pues a veces hay que hacer un poco un juego de rol y ser otro personaje y decir voy a ir a la entrevista como este personaje que es una persona que quiere este trabajo, que sabe que es apto para este trabajo y tengo que llevar esa actitud. Pero además creértelo realmente. Eso yo creo que es muy importante. Muy bien. Y también cuando hablabas antes del tema de la forma thinking partes, ¿cómo planteas también formar a jóvenes a la hora de cómo pueden plantear su carrera en el futuro? Sobre todo en el tema de la traducción e interpretación. Porque bueno, es un sector yo he cometido algo de intrusismo laboral, me vas a perdonar. Pero claro, hay un peligro real porque realmente cualquier persona con una carrera técnica de otro campo con tener el conocimiento del idioma pues tienes muchísimo intrusismo laboral y realmente siendo una persona joven ¿tú cómo nos planteas eso? Bueno, la solución es la de siempre, estar lo máximo formado que puedas desde luego, pero yo creo que también hay que, estamos en una cultura como todos sabemos supongo, además en este ámbito más, este no es un país de gran emprendimiento, no hay una cultura de emprendimiento, no hay una formación de emprendimiento en las escuelas ni en secundaria y en universidad tampoco en muchas ocasiones. Entonces, vamos un poco improvisando, a veces como gallina sin cabeza y seguimos un poco con esa rutina de enviar currículos, estos métodos totalmente del siglo XX muy analógicos de envié currículos y no me llamaron, hay que dar un paso más allá, hay que ir mucho más allá, hay que crear contenido, hay que ir a buscar al cliente. Me voy a poner de ejemplo pero no por afán de notoriedad sino porque también lo utilizo en mis cursos. Yo presenté, el primer programa de televisión que presenté fue un programa al que fui de concursante yo fui de concursante un programa y yo como autónomo que soy yo veo en cada situación una oportunidad de venta. Yo me estoy vendiendo todo el rato, ¿de acuerdo? O sea, si yo voy a una fiesta y hablo con alguien esa persona no se va de la fiesta sin saber a qué me dedico porque me apasiona tanto lo que hago que se lo voy a contar y se lo voy a contar de una manera vencedora, ganadora, no una manera de, como le digo a una amiga mía que trabaja en seguros, cuando le preguntan ¿qué trabajas? ella dice se acabó, ya no puede seguir hablando o sea, nunca empecéis la respuesta a tú a qué te dedicas o tú qué me vas a ofrecer, qué producto me ofreces o en qué me puedes ser de ayuda a empezar con lo que se llama en lingüística un marcador de discurso o un gesto. Un marcador de discurso es un bueno, a ver, no, eso no lo hace una persona que está confiante, aunque sea la cosa más aburrida del mundo. También pongo como ejemplo de máximo nivel de venta una vez en Red Eléctrica donde a veces doy cursos una empleada le pregunté ¿tú a qué te dedicas? y dice yo hago que tu árbol de Navidad se ilumine cada noche buena. Claro, tienes mi atención, no sé quién eres pero tienes mi atención. Era auxiliar administrativo en Red Eléctrica. Dice en última instancia formo parte de una gran cadena de personas que hacen que tu árbol de Navidad y digo esa es una magnífica estrategia de venta. Lo que llaman en Estados Unidos el translator el elevator pitch. ¿Conocen el concepto? Elevator pitch que es el discurso de ventas que teóricamente le darías a un cliente potencial en un tramo si coincides con él en un ascensor. Tienes 22 segundos para decirle por qué tú eres la persona adecuada. Entonces una cosa que yo he comprobado también es que independientemente de qué venda uno o lo que sea o lo que sea como profesional cuando nos preguntan ¿tú a qué te dedicas? No tenemos bien preparado ese elevator pitch. A veces decimos bueno yo me dedico a... No. Ensállalo. Repítelo. Te lo van a preguntar 500 veces en tu vida. Un cliente un ligue un amigo en distintas situaciones te lo van a preguntar. proyecta bien lo que quieres decir ensállalo y dilo porque las personas que lo tienen claro lo hacen así van desde... De hecho por eso quería poner aquí este recordatorio voy a borrar el nombre de ahí mi cari no borra tiene truco creo que son permanentes a ver si sí habrás escrito con el permanente he cogido el permanente no pasa nada bueno esto con alcohol sale sí ¿cuántos he escrito? Los de la izquierda los del whiteboard estos van a quedar para siempre otra manta ¿esto es trampa? no no estaba ensayado bueno ¿todos conocéis las 5 W? no fenomenal algunos lo conoceréis otros no voy a coger el azul esto yo os recomiendo que os lo peguéis en un post-it en el ordenador porque esto es vale para cualquier profesión para cualquier cuestión que tiene que ver con comunicación las 5 W en realidad es una cosa que le pusieron nombre a los estadounidenses pero que es algo que es común a todos los seres humanos y se da en todos los cursos de comunicación de todo el mundo y es el why vamos a poner a prueba vuestro inglés what where when who y hay otros que le añade un sexto que sería how que también es importante aunque no empiece por W tiene una W ahí ¿no? ¿qué pasaría si yo ahora vengo de la calle y os digo que golpe le han dado a esa señora ¿qué pasaría? imaginaos yo vengo ahora y me doy un golpe que le han dado a esa señora ¿eh? que la mayoría la mayoría de la gente pasaría sí no pero aquí yo os digo ahora a vosotros ¿qué señora? me empezaríais a preguntar porque la historia está incompleta no me dejes así eso es como una especie de teaser como de avance de la película pero no me estás contando nada eso es una forma de narrar además muy española los españoles nos encanta dar aperitivos para que nos pregunten dame más tengo la información tengo toda tu atención quiero darte más eso está bien para ciertos contextos pero en comunicación profesional tenemos que responder a todos esos interrogantes os voy a poner un ejemplo muy sencillo que todos vais a comprender grupo de whatsapp y este es real grupo de whatsapp de siete amigos hace dos semanas uno dice eh quedamos para cenar y empieza la pesadilla grupo de whatsapp de siete y entonces empieza sí, no sé qué pues bueno el jueves yo el viernes yo no hay dos que no hablan porque están en un horario de oficina y no cogen el teléfono y mientras tanto se generan unos cien mensajes de sí podemos ir al tal sitio al otro no que Paco es vegetariano siempre hay alguno en el grupo y cuando ya más o menos está perfilado una semana un día aparecen los dos que no estaban y dicen perdón que yo estaba en la oficina no puedo ninguno de esos días vuelta a empezar ¿vale? ¿por qué? porque la persona que plantea el voy a cenar yo cada vez que hago ese tipo de planteamientos y esto es desde un grupo de whatsapp a un proyecto profesional yo a mi cliente cuando lo llamo le resuelvo todos los interrogantes o sea lo que me va a preguntar va a ser cositas superfluas pequeños detalles de logística pero yo voy a decir el why el what el where el when el who y el how te ofrezco esto por esto donde cuando como y de tal manera ¿de acuerdo? y es algo que tenemos que tener mucho cuidado porque sobre todo en la comunicación por correo electrónico a veces es una especie de traslado del whatsapp escribimos correos electrónicos en los que no decimos todo lo que lo que tenemos que decir no resolvemos las dudas haced una es un truco muy sencillo antes de darle a enviar un correo electrónico antes de terminar una conversación antes de terminar una presentación en una entrevista de trabajo di he dicho el why plantea si has resuelto los cinco interrogantes tienes que decirlos todos y con eso pero lo más importante de todos y supongo que también conoceréis la charla si no os lo digo es este el why hay otra charla de Simon Sinek una charla Simon Sinek muy famosa que tiene 30 millones de visitas que habla del golden circle del círculo dorado y básicamente se centra en el ejemplo de Steve Jobs y dice por qué de una manera muy simplificada pero creo que es bastante cuerda cuenta por qué los líderes de verdad triunfan y pone habla de un círculo dorado y dice que pone aquí el why what y how no, perdón how y what cuando le preguntas al empresario típico a una persona que ofrece cualquier tipo de servicio te cuenta qué hace cómo lo hace y por qué lo hace cuál es el motivo de que haga las cosas entonces los verdaderos líderes te dicen yo quiero en vez de ir así en esta dirección van en esta dirección te dicen yo quiero cambiar la vida de la gente hacer que la vida sea más agradable mucho más llevadera todo más simplificado cómo lo hago creando máquinas sencillas de utilizar con interfaces sencillos tal y por eso creo iPhones y Macs preciosos de esto de una manera simplificada pero es la diferencia en el orden es una cuestión semántica por eso también yo le digo a los profesionales mucha gente lo que hace es cuando se aproxima a un cliente potencial le cuenta el qué el qué es lo que eres es tu currículum no cuéntame el por qué te tengo que contratar por qué voy a comprar tus servicios no me cuentes qué me ofreces me lo tienes que contar obviamente pero dime por qué busca cuál es tu hecho diferencial busca cuál es tu atractivo cuál es tu pitch por qué te tengo que contratar y a veces es cuestión de tener pasión o sea a veces un ejemplo de andar por casa yo tengo una pequeña avería de fontanería en mi casa y yo llamo a un fontanero y hay un fontanero que me dice bueno sí yo te lo puedo reparar más o menos pero ahí sí te lo voy a cobrar barato pero hay otro que te dice viene y dice sí lo estoy viendo bueno yo esto es una avería bastante grave con lo cual te voy a tener que sanear yo si quieres te hago un parche más barato pero yo te recomendaría hacer esto que te va a salir dos veces más caro pero te va a durar mucho más ¿a quién contratas? contratas al que te transmite seguridad al que te transmite por qué tienes que contratarlo no simplemente al que te da un Watt esto ya lo sabes tú yo tengo una avería quiero que me la solucionen de repente viene alguien que curiosamente es más caro que el anterior pero te está transmitiendo la pasión por hacer bien su trabajo o por ofrecer un servicio mejor entonces esto yo creo que es fundamental tener claro que ese Watt tiene que regir nuestras vidas porque si no estás contando el Watt incluso por ejemplo si yo te quiero en unos ejercicios que hacía yo para alumnos sobre cómo invitas a potenciales inversores a la presentación de un producto que tienes tú y hay gente que redactaban mensajes hacíamos un ejemplo de un ejercicio de enviarle un correo electrónico una invitación y la gente contaba Watt voy a hacer esto voy a presentar me gustaría que vinieras recuerdo de nuevo una alumna que decía paso a recogerte a las 8 o sea no hay opción a que me digas que no o sea tú eres la persona que quiero que invierta en mi producto y yo mi guay es ese yo quiero que inviertas en mi producto no quiero contarte que presente un producto eso sí pero quiero que inviertas en él por lo tanto también a la hora yo lo he tenido literalmente he tenido esas 5 palabras esas 6 palabras las he tenido pegadas en mi ordenador porque siempre que escribo antes de darle a enviar dejo claro que estoy respondiendo a todas esas dudas y a la hora de hablar en público igual y a la hora de presentar o preparar un proyecto preparar un plan de trabajo o un plan de inversión lo mismo tenemos que hacer este tipo de análisis creo que me he ido un poco por las ramas genial muchísimos consejos para eso para tener el enfoque hacia el cliente y hacia la solución que al final es el motivo de por qué te van a contratar antes a ti que a otro no aparte este es un país en el que el servicio al cliente sinceramente es generalmente muy malo o inexistente yo como digo me he alimentado mucho mi carrera profesional está a caballo entre Estados Unidos y España en Estados Unidos el servicio al cliente es una religión y creo que gran parte de eso se debe al servicio al cliente a veces puedes ser una persona mediocre pero puedes tener otro ejemplo de la semana pasada pinché tengo una moto y pinché cuando llamé al taller que ya había ido hace tiempo a ese taller es un tipo que no me conoce nada fui hace un año me cogió el teléfono y le digo mira que he pinchado voy con la grúa de mafra y tal y dice pero has pinchado ¿te encuentras bien? me dice un tipo de un taller pero tú te encuentras bien ¿te has caído? no, no, no pero estás bien lo importante es que tú estés bien me dice claro ya me has ganado me dan ganas de ir ahí y abrazarte claro fíjate no sé si serás bueno o malo pero ya con esto me da igual si me arreglas mal y pinchazo entonces a veces todo ese tipo de cosas yo creo que son importantes y por eso el texto también es servicio al cliente la manera de escribir y la manera de hablar si quieres hay una frase tuya que me gusta mucho que es la diferencia entre escribir bien y comunicar bien si la puedes explicar un poquito más en profundidad ¿qué diferencia hay exactamente entre las dos? yo se lo digo mucho a la gente porque mucha gente tiene miedo a la hora de escribir o de hablar porque piensa que no es que no habla como si fuera una persona suficientemente culta insisto no, si no tienes que hablar como un literato tienes que hablar como eres tú o sea tú eres una persona que no tienes problema a la hora de escribir igual constantemente la frase que más repito sobre todo cuando doy clases a abogados a la hora de escribir es poda poda y poda sé conciso ve al grano ¿qué es lo que hacemos la mayoría de nosotros cuando escribimos? nos queremos poner rimbombantes e imitamos modelos de escritura que son incorrectos y ahora que no nos oyen mucho y esto no se va a transmitir por ningún lado convengamos que la jerga jurídica es el argot profesional que más se resiste a modernizarse paradójicamente los políticos quizás porque hay muchos de tradición jurídica y nosotros mismos cuando nos queremos poner importantes lo que imitamos es a algunos de los que peor hablan que son los abogados lo digo con todo el respeto para los abogados que utilizan unos arcaísmos y unas fórmulas ¿quién no ha visto alguna vez cualquier tipo de documento redactado por una sentencia algún tipo de auto y dices espérate tengo que leerlo varias veces para poder entenderlo ¿vale? es una jerga que además lo reconocen y es un problema y hay proyectos en muchos países del mundo para el famoso plain text en Estados Unidos que se está promoviendo para simplificar el lenguaje jurídico y que sea más accesible para la gente entonces yo le digo a la gente que sea conciso un ejemplo también muy claro si uno baja al metro y va al andén y hay un rótulo que anuncia que viene el tren ¿qué es lo que pone ese rótulo? ¿alguien lo sabe? cuando está anunciando que va a venir el tren va a entrar ¿qué pone? el tren el tren va a efectuar su entrada en la estación que es una frase que no ha dicho nadie jamás ninguno de los que está aquí nadie nadie ha dicho oye vámonos que el tren va a efectuar su entrada ¿por qué alguien puso el tren va a efectuar su entrada en la estación? porque cuando nos dicen que tenemos que escribir me imagino a Paquito el español medio le dijeron oye que mañana vamos a empezar con los rótulos en el metro de Madrid hay que poner un texto que tenga empaque y dijo no dijo el tren va a entrar en la estación que sería lo normal no el tren va a efectuar su entrada imagínate que dijésemos vamos a efectuar nuestra salida vamos a efectuar nuestra sentada no entonces yo lo que me canso de repetir a la gente es todas las correcciones que hago mucha gente cuando vienen los cursos de escritura piensa que les vas a enseñar a escribir y tú dices no, no, no es todo al contrario o sea revisa tu texto como decía Stefan Zweig el escritor austríaco él escribía 800 páginas lo revisaba podaba lo dejaba en 600 hacía una segunda revisión y lo dejaba en 400 de manera que no sobraba ni una sola letra y otra cosa que también digo a la hora de hablar y a la hora de escribir especialmente correo electrónico yo en la mente lo que tengo es le estoy escribiendo a la persona más ocupada del mundo y cambia radicalmente tu manera de escribir si tú piensas le estoy escribiendo a Trump o sea a un mandatario que no tiene tiempo ni de leer pues voy a redactar el texto a lo mejor a Trump hay que darle alguna ayuda pero bueno lo que sea a una persona que está muy ocupada lo que voy a hacer es ir directamente al grano ¿de acuerdo? entonces lo que hacemos el principal pecado y con eso me gustaría resumir lo que tiene que ver con redacción tiene que ver con que nos enrollamos básicamente metemos un montón de palabras que sobran y que no van directamente concisamente hay que diferenciar además dos cosas concisión de brevedad brevedad es que algo es corto conciso es que pones el menor número de palabras para expresar la mayor cantidad de significado eso es ser conciso entonces hay que buscar la concisión en todo pensad en oradores buenos los oradores buenos no tienen verborragia los oradores buenos pan hay magníficos oradores en muchos ámbitos de hecho yo siempre digo que en cuestión política a veces el éxito de algunos políticos en este país tiene más que ver con su locuacidad con su manera de comunicar que con lo que realmente comunica y siempre pongo el ejemplo polémico de Pablo Iglesias no me meto en el contenido es buen comunicador y eso hay que tenerlo en cuenta es cotado por ejemplo el escritor hay gente que es muy buena comunicadora y son gente que no le sobran palabras no entro en el contenido es más incluso casi podría meterme en el contenido hay gente que comunicando bien puede comunicar un contenido que no tiene nada que ver con lo que tú puedes estar de acuerdo o participar pero lo cierto es que lo comunica bien entonces la comunicación es muy importante en ese sentido y es muy distinto de hablar hablar todos hablamos pero comunicar por eso cuanto más te parezcas a tu yo del día a día el que habla con sus amigos o en su familia que no tiene problemas no tiene que pensar las frases sino que las dice pues mucho más mejor comunicador serás hemos hablado un poco del tema de la escritura ¿no? y es curioso también cómo se ha adaptado la escritura moderna al medio que utilizamos ahora para leer que sobre todo pues internet como antes comentabas que estamos vamos todo el día leyendo y muchas veces pues hace 10 años leamos en un dispositivo totalmente distinto al que leemos hoy en día y es muy probable que de aquí a 10 años leamos también en otro dispositivo totalmente distinto ¿cómo se ha ido adaptando también la reacción no sé si tecnológica o bueno digital casi diríamos pues mira precisamente aprovecho para mostrar algunas de las cosas que traiga esta es la primera plana del país del año 76 esto hoy en día sería inviable totalmente y esta es una primera plana dice el país o dice cualquier otro periódico y esta es una primera plana de hace muy pocos años es decir está cambiando nuestra capacidad de atención si uno lee revistas de los años 70 revistas incluso hasta el interview o sea revistas ligeras tenían muchísimo más texto a veces que un periódico al uso lo que sí que es cierto es que cada vez nos damos cuenta que prima la imagen esto habría sido inviable en los años 70 80 y lo cierto es que los estudios hay un famoso investigador de elegibilidad que se llama Jacob Nielsen un sueco trasladado a Estados Unidos que descubrió esto que ya llamamos el patrón en E o F con sistemas de seguimiento ocular a miles de voluntarios en estudios nos damos cuenta de que la gente esto es lo que hacemos no lo que hace la gente lo que hacemos todos cuando entramos en una página web no leemos hacemos un rastreo por eso la famosa la famosa frase de la página ha muerto la página como la conocíamos ha muerto el 85% de los españoles consulta internet en una cosa del tamaño de su mano y la página desaparece tan pronto haces así con los dedos o sea ese formato de página que conocíamos es más Google desde hace pocos años castiga las páginas web que no son responsive es decir que no se adaptan precisamente al formato de una pantalla de móvil que no adaptan el tamaño de texto ¿de acuerdo? entonces esto nos demuestra que incluso hay zonas de las páginas que ni siquiera vemos por eso se llama el patrón EOF y eso está marcando nuestra manera de escribir lamentablemente para alguien que le gusta la lengua como a mí estas cosas te dejan un poco de causa un poco de zozobra porque estamos empezando a decir ya desde hace tiempo que hay que largar lo más importante a la parte superior izquierda de la pantalla hay que mandar los nombres propios a los principios de los titulares igual que en prensa tradicional te puedes permitir decir esta noche quizás gane el Roland Garros Rafa Nadal eso en digital no lo puedes hacer en digital tiene que ser Rafa Nadal posiblemente gane el Roland Garros esta noche porque perdemos el margen de atención incluso dentro de oraciones breves y esto nos pasa a todos porque tenemos un montón de distracciones esto es otro sistema de seguimiento ocular que demuestra algo que tiene mucho que ver con algo que a mí me fascina que son las neuronas nuestras neuronas de primate si nosotros vamos a una librería cogemos cualquier libro al azar y el libro tiene fotos y hacemos así ¿qué es lo que vamos a hacer? da igual de lo que sea nos vamos a ir a las fotos ¿de acuerdo? tenemos unas neuronas específicamente diseñadas en nuestro cerebro para reconocer caras por eso está comprobado también que las fotos de caras de gente se ven más que las fotos de paisajes por ejemplo en Instagram tienen más likes y la gente los ve más los bebés reaccionan ante un florero de una manera y ante una cara humana de una manera totalmente distinta porque hay unas neuronas que están actuando son unas neuronas que alguna gente las tiene averiadas como por ejemplo Brad Pitt si tienes la cosa de tener una relación íntima con Brad Pitt a la mañana siguiente no te dará los buenos días porque no te reconoce por la calle porque tiene lo que se llama prosopagnosia la prosopagnosia es una ceguera neuronal y es que esas neuronas precisamente encargadas de reconocer rostros pueden ver los rostros pero no montan el rompecabezas que implica un ojo una nariz una boca no sé si se han oído hablar alguna vez de esa bueno es una ceguera neuronal son personas totalmente funcionales pero no reconocen rostros hay una presentadora de cuatro conocida mía que también tiene prosopagnosia y cuando la veo le hago así para que sepa que soy yo luego ya por mi si hablo ya me reconoce pero la redactora jefe del New York Times cada redactor que entra en su despacho tiene que hacer un gesto para que sepa quién es quién ¿de acuerdo? los ve pero no por cierto el otro día lo publiqué esto en Twitter y una persona dijo ostras yo tengo prosopagnosia porque hay gente que ni siquiera está diagnosticada porque claro hay ciertos niveles decía todo el mundo me decía que era muy despistado pero es que yo no reconocía ni a mis primos hola bienvenido vete a un neurólogo y hazlo entonces nos vamos a las fotos tan pronto hay una foto se nos lanza a la vista si además es una cara humana se nos lanza más y se nos va a lo que se llama en jerga de programación un CTA un call to action es decir a un botón que nos permite hacer cosas por eso hemos pasado en los años 90 en los años 90 en la época de los .com se puso muy de moda marear al usuario para que hiciese muchos clics y poder mostrarte muchos banners con publicidad hoy en día eso se castiga queremos hacer clean clan estar dado de alta y estar utilizando eso cuanto antes con botones de colores si se dan cuenta ha cambiado la estética en ese sentido y a la hora de escribir igual esto es una estadística demoledora en una visita promedio los visitantes leen la mitad de la información en artículos con 111 palabras o menos 111 palabras es un párrafo un parrafito a partir de las 111 palabras nos vamos así que fíjense en lo que significa escribir para internet para personas que nos van a leer por eso las técnicas de redacción también se adaptan a eso los párrafos y extensiones dice Crawford Killian en un libro muy recomendable que se llama Writing for the Web escribir para la web habla de dividir el texto en fragmentos de 100 palabras o sea parrafitos de 100 palabras equivalentes a una pantalla este es otro truco que os doy para el correo electrónico y que todos hemos vivido pero quizás no le hemos puesto nombre ¿no os pasa alguna vez que abrís el correo electrónico abres un correo y de repente ese correo ves que no acaba vas a la parte de abajo de la pantalla y no acaba y le tienes que dar a la barra de desplazamiento le das dos o tres veces clic, clic, clic y sigue y lo cierras bueno ya lo miro luego ¿no os ha pasado eso? incluso puede que lo llegues a abrir vuelves a hacer clic, clic ay que largo es este ya lo miro luego porque somos primates y necesitamos premios yo quiero abrir el correo y ser productivo por lo tanto ¿queréis que nos respondan a los correos vuestros clientes amigos etc, etc que se vea aquí atentamente fulanita de tal es decir cuando tú ves un correo en el que ya ves que el correo está contenido en una pantalla más o menos en unas 150 palabras 200 y yo veo tu firma aquí yo ya sé que no hay más que leer por lo tanto es un correo que todo lo que está ahí es lo que hay que responder está demostrado que se responde en un 70% más esos correos al momento más rápido que el resto por lo tanto meter los correos en una pantalla es muy recomendable incluso hay muchos medios que lo que están haciendo es una versión para la prensa y otra versión para el digital algunos medios de comunicación tienen un artículo de mil palabras para la versión impresa y ese mismo artículo en la versión digital tiene 500 que es más o menos la extensión que te recomiendan para una publicación que se va a ver en internet no más de 500 palabras 500 600 y hacer posible con alguna ilustración y hacer posible con algún intertítulo es decir para darle un poco de ligereza al texto y que no se vea como un rectángulo gris de palabras poner un intertítulo en negrita imagínate inversiones de tal tipo inversiones de tal otro y eso vaya en negrita y tú tengas una sensación de que hay tres bloques y sea un poco más comprensible que una gran masa gris de palabras ¿de acuerdo? con párrafos no demasiado extensos a una media de 200 palabras por minuto se tardan 3 minutos en leer un artículo de unas 600 palabras también tenemos que tener en cuenta cuánto tiempo queremos entretener o le va a llevar a la persona para la que escribamos leer un artículo que creemos estos son más mensajes al respecto limitar los mensajes en la media de lo posible al tamaño de una pantalla un poco lo que estaba diciendo antes este es otro libro que lo pueden descargar en pdf gratuito de Guillermo Franco se llama cómo escribir para la web es en general para escribir para cualquier tipo de publicación digital o redes sociales y a la hora de escribir hay una cosa interesante desde el punto de vista neurológico y psicológico que son los estímulos emocionalmente competentes es decir la gente recuerda por decirlo de una manera muy sencilla la gente recuerda más las historias que las letras recuerda más las emociones que las frases que transmiten esas emociones entonces por eso cuando alguien te dice yo ilumino tu árbol de navidad cada noche buena me lo puedes contar de otra manera pero eso me va a atrapar por eso yo siempre digo que en ese elevator pitch en ese discurso de ventas cuando alguien te pregunta qué te dedicas intentes meter algo de algún adjetivo calificativo que demuestre que tu producto es bueno que te gusta lo que haces que te apasiona que podrás ser peor o mejor profesional pero que te vas a dejar los cuernos haciéndolo lo mejor posible transmitir un poco de emoción ¿vale? por eso la recordación si digo el Martin Luther King ¿qué frase nos viene a la cabeza? a ver luego ya otra cosa es que sepamos cómo continúa si digo incluso aunque uno quiera escapar si digo Belén Esteban ¿qué frase me viene? Andreita comete el pollo por ejemplo lamentablemente son cosas que se nos graban pues esos son estímulos de este tipo que se quedan si logramos crear este tipo de estímulo para nuestra marca nuestro servicio o nuestra marca personal vamos a lograr que la gente nos recuerde yo con cosas tan sencillas por ejemplo mi nombre es Jose es la versión gallega de Jose el único anagrama que se puede formar con mi nombre es sexo yo digo eso y ya tengo tu atención porque la gente le va le va estas cositas si sonríes me he quedado contigo ¿de acuerdo? o decir algo totalmente disruptivo me encanta tocar el piano con la cabeza no sé a qué me lleva esto ni sé qué tiene que ver con la conversación pero me has causado una emoción que inmediatamente hace que te preste atención para que veáis lo importante que son las emociones hay una cosa muy curiosa es que todos tenemos un vocabulario de decenas de miles de palabras ¿vale? pero no recordamos cuando las hemos aprendido si yo os pregunto ¿cuándo aprendiste mano? mesa finanzas inversión no recuerdas ¿cuáles son las palabras que recuerdas? las que van vinculadas a una emoción pensadlo pensad alguna palabra que recuerdes cuando la aprendiste y esa palabra estará vinculada a un momento una situación que estabas relajada que estabas tranquila que estabas leyendo un libro en un sitio que alguien te la dijo o una persona influyente o que tu novio te cogió de la mano en venidor mientras se ponía el sol y te dijo qué inherente eres y recuerdas la palabra inherente ¿vale? pero tiene que ver con la situación porque el cerebro no puede recordar todas las palabras recuerda las emociones por eso a la hora de comunicar podemos comunicar tanto nuestra marca como nuestros servicios de una manera cognitiva es decir demostrando conocimiento de la marca de una manera afectiva creando empatía y luego además a través del comportamiento de nuestra forma de tratar al cliente de expresarnos de comunicarnos por eso concisión las palabras clave al principio la palabra clave de hecho es algo que debería escribir aquí palabra clave es algo que hay que tener en cuenta oye el permanente escribe mucho mejor que este no sucumba esa tentación palabra clave palabra clave ¿qué son palabras clave? lo vais a saber muy rápidamente ¿qué es lo que haces cuando entras en una página web y ves negrita aquí negrita aquí negrita aquí negrita aquí haces así por eso curiosamente está pasando algo que yo llamo las academias privadas de la lengua la gente a veces se mete con la real academia que si esto lo ha autorizado que si esto no nadie se mete con google y google está cambiando el lenguaje como ninguna academia en este momento en los cursos de redacción decimos a la gente que hay que poner negritas porque google premia el uso de las negritas google sabe que la gente hace eso que acabáis de decir por lo tanto si tú vas a hablar de inversiones en fondos que no son recomendaciones inversiones en fondos eso tiene que aparecer en el título porque son palabras clave y en algún momento en esas negritas tienen que aparecer esas palabras clave también porque cuando pase el algoritmo de google por esa página web y analice va a comprobar entre otras doscientas cosas que haya palabras clave en el título y se reproduzcan en esa negrita sino de lo contrario estará pensando que eres incoherente se llama algo de invertir en fondos y luego no vuelves a mencionar esas palabras si además las pongo en negrita señale que son palabras clave entonces a la hora de escribir en internet también hay que saber elegir cuáles son las palabras clave incluso si uno quiere tener os voy a dar otro truco un poco patatero pero eficaz si yo quiero escribir un artículo para una web o me han pedido un artículo para cualquier tipo de página web y quiero que tenga posicionamiento en internet que la gente lo encuentre por ejemplo inversión en fondos una cosa que puedo hacer es utilizar google de manera gratuita y poner inversión fondos y hay una función que se llama google instant que es que cuando yo escribo va poniendo las palabras que la gente va buscando con esas mismas letras entonces si yo pongo inversión fondos puede que lo que venga después sea bancos bueno pues yo sé que si en mi artículo aparece la palabra bancos me va a encontrar más gente porque hay un montón de gente que ha buscado inversión fondos bancos es decir puedo utilizar google para que me informe de que está buscando la gente en relación con las palabras de lo que estoy escribiendo entonces a veces es un poco tramposo porque a veces yo que sé buscas inversión fondos y pone Belén Esteban como meto yo Belén Esteban ahí pues a lo mejor tienes que hacer un poco trampa bueno no hagas como Belén Esteban invierte con cabeza imagínate pero la metiste así que toda la gente que busque por la razón que sea inversión fondos Belén Esteban terminará en tu artículo también y google te premiará poniéndote en la al fin y al cabo lo que queremos es que aparecer en la primera página de resultados de google esta es la aspiración de cualquier persona que escriba en internet y quiera llegar a un público al fin y al cabo nadie bueno siempre se dice que si quieres esconder un cadáver lo escondes en la segunda página de resultados de google porque nadie mira la segunda página de resultados bueno otra cosa es usar verbos de acción ir directamente no enrollarte lee fíjate observa poner enlaces al final está muy bien dar crédito a otra gente hay gente yo también desconfío no sé vosotros pero desconfío mucho cuando veo artículos en los que no se citan fuentes que la persona que lo escribe parece que lo ha inventado todo hay mucha gente que le da que dice no voy a poner a nadie porque esto lo ha encontrado por aquí por allá es como desvelar mis secretos no 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 eso te da súper te da una reputación brutal cuando tú creas un artículo y citas fuentes y dices esto lo he tomado de este y además te va a dar posicionamiento porque si tú me citas a mí y encima pones un enlace al artículo en el que te has inspirado todo eso google lo va a premiar porque va a decir ah muy bien hay lo que se llaman backlinks hay enlaces de ida y de vuelta y además de cara al lector yo me fío más de una persona que me pone fuentes como hace un buen periodista o un buen informador si quieres que no interrumpan demasiado que no sea que no quieres que sean disruptivas en tu texto ponlo al final de todo fuentes tal 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 no sé qué pones una especie de bibliografía pero ponlo porque eso te va a dar reputación y luego a la hora de escribir también hay un consejo que es crear tu musa si tú ofreces un servicio o una marca o estás buscando algún tipo de cliente o quieres que esto lo lea una persona en concreto visualiza a esa musa tuya a lo mejor tú quieres tienes un producto que va destinado a mujeres independientes de 30 a 40 años urbanitas con ciertos ingresos ponle cara incluso hay gente que llega a recortar busca mujeres de ese tipo de ese perfil y los pone aquí para escribirle a esa persona porque eso va a hacer más humana tu comunicación si estás escribiendo para una persona que es tu cliente ideal o tu destinatario ideal lo vas a hacer mucho mejor y más humano perdona que te corte sí claro prácticamente hemos llegado ya a la hora de evento y vamos a dar ya paso a las preguntas si te parece bien sí sí claro y mira mientras mi compañera N acerca el micrófono y ahora os pediré para que levantéis la mano para poder hacer vuestras preguntas te voy a retar has escrito dos mantras sí escribe tres más uy sí tengo muchos de hecho los tengo aquí solo tres solo tres y os pregunto también ya para que os vayan pasando el micrófono ¿quién tiene la primera pregunta en sala? ¿alguien? sí por aquí podéis ir preguntando incluso aunque soy hombre bueno yo tengo mucha voz quería preguntarte ¿cuál consideras tú que va a ser la nueva forma de buscar en Google de aquí a unos años? ya se ha visto que cada vez se reducen más los textos que cada vez se hacen más llamativos pero ¿qué consideras tú que va a ser el próximo avance? el próximo avance que ya está siendo va a ser la voz y la imagen o sea en este momento de hecho aquí en Madrid se está haciendo muchísima investigación dentro de muy poco de hecho a mí me llama la atención porque hemos tardado yo pensaba que ya en este momento estaríamos ya invadidos de asistentes vocales tipo estoy hablando de Amazon Siri Amazon Alexa Echo pero no solo de eso sino de que ya el servicio al cliente muchos sistemas que antes era el servicio al cliente telefónico lo van a hacer sistemas de inteligencia artificial por lo tanto también vamos a hacer muchas más búsquedas que me parece mucho más natural hacer búsquedas de voz o búsquedas de imagen como ya estamos haciendo poder identificar y en ese sentido ha habido muchísimos avances con la inteligencia neuronal simplemente como que utilizamos el móvil el buscador de Google es fascinante los resultados que puede llegar a dar le enseñas una imagen sacas unos zapatos y te saca este modelo de zapato y te lo busca en una zapatería o cualquier tipo de detalle pero también puedes decirle búscame con lenguaje natural búscame lo que sea hay un respondiendo un poco a tu pregunta va en la línea de Wolfram Alpha Wolfram Alpha no sé si lo conocéis pero es muy interesante para cualquier persona que esté metida en el mundo de los números Wolfram como Wolframio Wolfram Alpha con PH punto com esto es un Google con inteligencia artificial sobre todo basado en cuestiones estadísticas matemáticas científicas etcétera tú le puedes decir en inglés por ahora no está traducido tú le puedes decir what was the temperature the day Obama was born es decir le preguntas en inglés qué temperatura hacía el día que nació Obama y empieza a buscar entiende el lenguaje natural lo procesa busca Obama dónde nació qué día y busca y te dice cuál era la temperatura el día que nació busca hace ese tipo de cosas pues yo creo que eso es un poco el futuro la combinación del famoso Big Data con imágenes y con texto pero sobre todo los asistentes de voz yo creo que muchas de las búsquedas las vamos a hacer ya directamente con voz porque el reconocimiento va a ser mucho mayor me dijiste tres tres uno más muy bien mientras vamos esperando una pregunta más en sala voy a pasar con una que nos llega desde YouTube bueno no sé si sí adelante dale sí muy bien pues David Actuario comenta estos métodos depende de lo que opine la mayoría refiriéndose a los métodos pues eso del servicio al cliente y de pues eso de tener un trato muy cercano si empieza a existir consenso y todo el mundo se vende positivo y apasionado no se detectaría el bueno de verdad en mi caso podría ocurrir que si todo el mundo es apasionado y transmite seguridad podría empezar a valorar más al contrario esto es al que se vende peor o es tímido ¿qué opinas al respecto? fíjate que no creo que vaya a haber ese problema no creo que vaya a haber tanta gente que se comunique tan bien y comunique su producto de la manera que que ya digas buf todo el mundo se ofrece tan bien que voy a ir a por uno que sea un poco más fracasado o natural no pero cuidado porque yo creo que se ha entendido un poco mal no es falsearlo de manera que parezcas un vendedor de enciclopedias es simplemente que demuestres lo que realmente sientes que tienes pasión por lo que que crees que tu producto es bueno que crees que tu servicio es bueno y por lo tanto lo transmites pero no falsearlo yo no estoy hablando por eso digo que la frase a veces hay que tomarla con comillas fake it until you make it no significa miente sino se refiere a ti mismo a tu actitud tú tienes un buen servicio o tienes un buen producto o simplemente tienes un producto mediocre pero no vas a venderlo como algo malo intenta poner toda tu creatividad para venderlo de la mejor manera yo creo que no sigue y seguirá habiendo competencia en ese sentido no creo que llegue a haber tal cantidad de gente que venda con ese ánimo que tengamos que irnos a alguien que resulte más natural e insisto yo hablo de naturalidad o sea venderlo con naturalidad no de manera falsa muy bien si quieres puedo no sé si hay alguna pregunta hay alguna otra pregunta más Alejandro Guevara nos pregunta hola compañeros Value gracias por todo gracias a ti también Alejandro una pregunta el poco tiempo que tenemos en estos días ha hecho que abandonemos escribir bien la ortografía de manera correcta ¿cómo volvemos a esta senda? yo creo que no hay mucho paso atrás ahí de nuevo vuelvo a decir comunicar y escribir yo por ejemplo yo creo que es la pregunta que más me han hecho en televisión y en radio ¿se está cargando Whatsapp y las redes sociales el español? yo siempre digo no esa misma pregunta me la hacían cuando yo estaba en la facultad en la era pre smartphones cuando escribíamos no incluso antes cuando escribíamos PQ en vez de porque y tomábamos apuntes así abreviado dice es que los apuntes tal y como los toman los estudiantes están estropeando hay estudiantes que ya ponen en los exámenes PQ en vez de porque está estropeando el lenguaje y es confundir el medio con el lenguaje es decir yo mismo que me dedico profesionalmente a la lengua yo escribo Whatsapp a patadas o sea le doy patadas al diccionario porque prima la comunicación yo me quiero comunicar lo antes es posible contigo me hace gracia porque como yo me dedico a esto hay gente que me escribe y me dice tengo miedo de escribirte mal y entonces yo le respondo sin comas sin tildes porque yo voy a toda pastilla esa es precisamente un magnífico ejemplo de comunicar y escribir yo te escribo mal pero me comunico bien el problema está no es un problema a veces es culpabilizar al objeto al teléfono no el problema es la persona lo que no puedo hacer es pasar de poner PQ a ir a un documento profesional y poner PQ es una cuestión de educación y de cultura de la persona no tiene que ver tanto con eso si que es cierto que ahora en general primamos más la comunicación pero de nuevo vuelvo a decir esto la lengua sigue siendo un marcador cultural y esto se lo digo mucho a la gente joven independientemente de como escribáis cuando doy clases en universidad en primeros cursos no nos vamos a poner puristas recordad que cuando la gente entra en una página web entra en tu currículum entra en un texto que has escrito tú y ve faltas no es que diga que burro sino que empieza a perder consistencia lo que estás diciendo por lo tanto y a la hora de hablar igual yo he entrevistado a cientos y cientos de candidatos para distintos puestos cuando ves que a una persona le cuesta encontrar un sinónimo a mucho y te dices que me gusta en una entrevista profesional se te está cayendo entonces esa es la necesidad no es una cuestión de ser purista es de saber cambiar de registro básicamente muy bien tenemos alguna pregunta más en sala si justo ahí en la cuarta fila un segundo que le llegue el micro bueno enhorabuena por el taller gracias y mi pregunta es que has hablado de que nos grabemos en vídeo había una herramienta una herramienta que podíamos reproducir el vídeo en el ordenador y cuál era se llama VLC video LAN video LAN L A N y es gratuita y la puedes bajar para cualquier sistema operativo además para Mac para PC entonces si le vas dando a la tecla más en tu teclado le vas dando a la tecla más se va acelerando la reproducción cada vez más rápido y vete hasta el punto justo antes de perder el sonido entonces de hecho puedes hacerlo incluso con lo puedes hacer en Youtube si vas a una a una charla de una persona en Youtube o a lo mejor tienes una tuya grabada en Youtube Youtube ya tiene un sistema de acelerar o reducir la reproducción ponlo al doble de velocidad y verás cómo se exacerban los gestos y detectas esas muletillas la gente que está balanceándose este tipo de gestos un poco compulsivos que no tienen nada de malo hay gente que dice ay es que muevo mucho las manos a la gente en el fondo le importa poco o sea a lo mejor mueves mucho las manos pero da igual o sea mientras sea un gesto natural no se vea forzado una cosa es tener un gesto que te han dicho que tienes que hacer y que lo hagas mal y otra cosa es que tú hables un poco así la gente perdona esas cosas porque si forma parte de tu naturalidad la gente empatiza entonces grabarse yo creo que es muy práctico para todos oírse y grabarse siempre te va a ayudar a pulir ciertas cositas y te va a dar un poco de repeluso obviamente pero bueno aprovecho también un poco como proveedor cuando si vosotros os ofrecéis para un puesto como proveedores de servicios supongo que aquí hay distintos perfiles está en inglés pero bueno lo podemos entender be a problem solver not an issue identifier es decir cuando yo lo digo ejemplificándolo conmigo cuando porque yo he estado en el otro lado del mostrador cuando yo llamo a un proveedor del servicio que sea lo que quiero oír al final de la conversación es tranquilo yo me hago cargo eso es lo que quiero oír por lo tanto cuando yo hago lo mismo cuando yo soy el proveedor yo le digo tranquilo yo me hago cargo porque aunque sea una diferencia semántica pongo ejemplo también muy sencillo me llama un cliente un viernes y quiere un trabajo para el lunes y yo ese fin de semana planeaba irme al campo entonces en principio yo le digo yo siempre digo que sí también tengo otro lema que no lo he puesto aquí que es ya me echarán es otro lema en mi vida pero bueno yo digo que sí y entonces le digo ¿qué es lo que necesitas? esto y esto y esto vale pero en principio parece una tontería pero es una diferencia semántica en principio yo le digo que sí al final puede que acabe la conversación diciéndole que no pero con ese sí le estoy mostrando sí, sí dime a ver ¿cuánto es? ah tanto ah espera bueno el fin de semana bueno es que yo voy a salir entonces creo que no me va a dar tiempo si me das hasta el martes yo creo que podría tenerlo fijaos la diferencia con uy no, no, no este fin de semana no estoy se acabó la conversación busco a otro proveedor no sí, sí, sí pero a ver dime qué era y es que a lo mejor incluso pasa de que lo quiero para el lunes y dices venga si me lo vas a hacer tú sí, hasta el martes puedo esperarte yo me encuentro todas las semanas con ese tipo de situaciones entonces es una cuestión semántica de estar remar a favor de obra de transmitir la sensación en el correo electrónico cuando terminas una conversación de yo me hago cargo yo quiero que mis clientes digan uff, se lo he dado a José me puedo ir a casa tranquilo por eso yo también digo que cuando uno es proveedor de servicios o trata con empresas a quien tienes que mimar es a la persona que te coge el teléfono o te responde el correo tienes que tratar como una diosa a la jefa de proyectos yo tengo que tratarte como un diosa a ti que eres mi contacto con Value School yo no conozco a los dueños de Value School tú eres mi persona de contacto y al fin y al cabo tú quieres llegar al final de tu jornada llegar a tu casa tener la sensación de que has hecho tu trabajo bien que tus jefes no te tienen de las orejas y que todo ha salido bien por lo tanto a quien tengo que mimar es a ti porque yo no sé si voy a conocer algún día al dueño o director de Value School entonces hay que valorar a las personas y tratarlas con la máxima delicadeza sabiendo que son seres humanos que tienen su jornada laboral y quieren acabar su trabajo con la sensación de bueno hoy le he dado el trabajo a esta persona y ha salido todo bien o esta persona me va a ofrecer tal cosa y todo tiene que ir todo ha ido sobre ruedas eso yo creo que es muy importante esa parte del servicio al cliente bueno se o sea hemos tratado tantísimos temas hemos tratado todo tantísimos temas me gustaría rematar con este ofrece una pidejo lo dejé a medias cuando yo fui de concursante a Televisión Española lo dejé a medias yo voy repartiendo tarjetas como un croupier yo voy con tarjetas además como te decía antes yo tengo distintos tipos de tarjetas porque me dedico a muchas cosas entonces tengo una tarjeta como comunicador otra guionista otra de fotógrafo según quien me la pida y a veces me lío entonces yo aprovecho las situaciones para y muchas de las cosas que has leído en mi currículo son por eso es decir yo en lugar de ir a pedir trabajo voy a ofrecer soluciones con lo cual yo tuve la inmensa suerte cuando presenté ese programa de ofrecerle si me ocurrió hablar con el director del programa y le dije oye estoy pensando que para este programa estaría bien una sección que hablase del origen curioso de las palabras y tal entonces me dijo ah pues mándame la propuesta y esa misma tarde desde casa hice un documento que todavía conservo se lo envié me llamó y me dijo oye me gusta la quieres presentar tú la sección por supuesto como somos nuestro peor enemigo lo primero que pensé es ni de broma pero luego dije ya me echarán esa no la tengo ya me echarán vale si una persona a veces somos nuestro peor enemigo en el sentido de que yo lo que pensé ahí fue si una persona con todos los años de televisión que tiene Fede que era el director de mi programa está viendo algo en mí aunque yo no lo vea quizás él que tiene más experiencia que yo está viendo algo que yo no sé ver en mí le voy a decir que sí y al menos es lo que me llevo y así fue y primero presenté una sección y llegó un momento en que se remodeló el programa y me ofrecieron presentar el programa que también volví a decir no, no, no lo que pensé es no entonces ofrecer cosas lo mismo yo empecé a trabajar en Radio Nacional vi que estaban abriendo un programa nuevo y no mandé un currículum al uso con mi Watt sino que les dije estáis abriendo un programa nuevo yo os ofrezco una sección que os llena 15 minutos sobre esto, esto y esto ¿cuánto tiempo invertí? media hora de esas propuestas envío 200 al año ¿cuántas me salen? un 1% no os voy a engañar un 1 es que ni responden pero ese 1% va a ser Radio Nacional Televisión Española ¿vale? ese 1% vale por 99% y vale por mucho más además es un equilibrio entre el tiempo que inviertes en preparar un proyecto de ese tipo o una propuesta y el rédito que le puedes sacar y a mí desde luego siempre me ha salido muy positivo en ese sentido sobre todo es eso ¿no? no pegar portazos como ser una persona que no transmita algo negativo y eso también es importante no pónete la zancadilla sobre todo porque a veces tenemos un lenguaje un poco negativo en general como digo yo este país es de los pocos que yo conozco donde la frase eso lo hacen por ganar dinero es negativo eso lo hacen por ganar dinero efectivamente yo por eso siempre me defino como profesional sinónimo de lucro o sea me encanta me encanta lucrarme adoro lucrarme creo que es algo fantástico y parece como que el dinero ahí hay una cosita cultural que bueno y en este ámbito en este ámbito vosotros seguro que lo veis con frecuencia pero bueno si sin duda no hay que ser creo que hay que quitarse un poco ese lado quejica que somos a veces un poco quejicas destacamos incluso a la hora de redactar entre los consejos de redacción destaca lo que pasa no lo que no pasa cuando cuentes cosas destaca lo que pasa porque a veces nos centramos en lo que no pasa en lo que no sucede en lo que no se logra no es ser buenrollista ni idealista es contar cosas que ocurren ¿tú has levantado la mano cola? sí vamos a hacer la última pregunta en sala espera te tiene que dar el micro porque como va por vídeo estamos en streaming entonces en directo gracias me despiste hola a todos bueno simplemente quería preguntar porque yo creo que uno de los momentos más complicados es cuando tienes que hacer una oferta económica entonces claro no sé si hay una fórmula en la que no te tiemblan las piernas cuando tienes que hacerlo ¿sabes? y que normalmente sea algo efectivo y que de buenos resultados si tienes algún consejo sobre eso sí bueno ahí nos invade a todos el síndrome del impostor siempre que haces una oferta económica siempre piensas que va a parecer caro da igual el importe que ofrezcas siempre crees que le va a parecer caro al cliente entonces si realmente tú consideras y para eso conviene que hayas hecho un estudio previo y por lo tanto vayas informada sobre lo que le estás ofreciendo ya tienes el watt si realmente crees que es costoso y a mí me gusta diferenciar entre algo que es costoso y algo que es caro algo caro es algo que sale por mucho dinero para lo que vale ¿vale? pero un Rolls Royce no tiene por qué ser caro es costoso pero en función de relación precio-calidad perfecta ¿de acuerdo? lo caro es cuando te sale algo muy caro me cobran por esta botella 250 euros de agua eso sería para mí caro si es agua pero a veces hay que agarrar el toro por los cuernos y precisamente previendo las preguntas que van a venir por parte del cliente cuando haces esa oferta económica y una puede ser que hay que hacer un juego de Roll también voy a plantear esto ¿qué me va? me pongo en lugar del cliente ¿qué me va a preguntar el cliente? me va a preguntar por el dinero y preparar la contrarrespuesta sí, sí esto cuesta esto dinero pero tener preparado que no te pille con el paso cambiado porque cuando logramos podemos hacer lo que se llama la recuperación del servicio cuando alguien te pregunta por algo que aparentemente es un defecto y lo logras convertir en una virtud o ves que lo tiene preparado sí, te habrás dado cuenta de que es costoso eso he hecho yo en muchas negociaciones te habrás dado cuenta de que es costoso obviamente pero que no te pille por sorpresa es tener básicamente preparada la contrarrespuesta porque va a venir por ahí a lo mejor no si no viene perfecto yo siempre que tengo cualquier tipo de negociación me planteo cuáles van a ser las preguntas de troll las preguntas en las que me va a pinchar y tener preparado incluso a la hora de dar clases y de dar charlas también es importante tener preparado ese tipo de cosas si alguien te pregunta te hace una pregunta negativa agradecerlo en primer lugar muy interesante lo que me estás diciendo aunque te está clavando una estaca y tener preparada ya la respuesta de antes no hay nada más maravilloso en un debate y eso es una parte de la dialéctica magnífica que tener documentación preparada para las preguntas más complicadas sobre todo las económicas tú no las dices en principio no las presentas pero cuando alguien te rebate y te dice ¿por qué esto? bueno pues por como dice tal y tal y como en estos estudios y como se ha visto en estos ingresos y dices ostras que lo tenía preparado y ahí si hay público te lo ganas pero si además al cliente también te lo puedes ganar con eso o sea no es soy caro porque sí te voy a decir porque soy porque soy costoso no porque soy caro es lo único que te puedo decir yo creo que y de hecho no tienes tampoco mucho margen de maniobra a veces es costoso y tienes que justificarlo así bueno la reflexión que quería hacer antes hemos tocado tantísimos temas yo me siento genial y bueno se merece un aplauso muchas gracias y además también del aplauso te mereces uno de los libros de nuestra colección con Deusto y con el Instituto Juan de Mariana la colección de política y economía en este caso antes hablábamos del tema de la negatividad y el progreso de Johan Norbert trata también un poco esto como en los medios de comunicación todo lo que se nos transmite es de una manera negativa y realmente pues el mundo progresa sí 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 y vamos hacia adelante soy muy fan de ser positivo de verlo positivo eso es el vaso ¿cómo lo ves? yo siempre repleto repleto bueno genial y a todos ustedes gracias también por habernos seguido les esperamos bueno un breve aviso también mañana vamos a estar en Santander por la tarde en la Universidad de Cantabria en el evento 4 ángulos value una jornada sobre inversión consciente y también sobre la gestión independiente después el jueves nos volveremos a ver aquí en el evento titulado Warren Buffett invierte como una mujer y tú también deberías con las gestoras Gemma Hortado de Miraboda AM Lola Yacuto de TREA Asset Management y Lola Solana de Santander Asset Management y también este viernes nos veremos en la que será nuestra penúltima sesión del Viernes Value con Rubén Ruiz de Tradition Securities and Futures sobre bueno será una sesión que tratará sobre el análisis cuantitativo y las premisas sobre las que se sustenta y nada más muchísimas gracias a todos por haber asistido y a los que nos venden en casa también un saludo granulad gracias aplausos aplausos ¡Gracias!